Al visitar el municipio de Villa Comaltitlán para entregar ayuda humanitaria a la población afectada por el desbordamiento del río Chalaca, el gobernador Manuel Velasco Coelho señaló que se trabaja junto a la Federación para realizar la reconstrucción y salvaguardar la integridad de las familias. El Ejecutivo Estatal recorrió los barrios más afectados, donde instruyó dar inicio a la evaluación de daños y reconstruir las casas con daños parciales. En cuanto a las viviendas destruidas en su totalidad, explicó que serán edificadas en una zona más segura. Luego de realizar un reconocimiento al gobierno federal, así como al Ejército Mexicano y la Marina por socorrer en todo momento a la población, Velasco Coelho informó que ya está en marcha el Plan Sanitario Integral para prevenir riesgos a la salud y ayudar en la limpieza de viviendas, así como los trabajos de remoción de lodo y piedras para limpiar las calles. Actualmente todas las comunidades afectadas por el desbordamiento del río están comunicadas y recibiendo apoyo. Se trabaja en coordinación con las distintas dependencias estatales y federales, quienes llevan a cabo un censo de las casas afectadas. Se realizan además labores de limpieza y se cuenta con una cocina para preparar alimentos. En otro momento, el gobernador Manuel Velasco pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a la información que se emite sobre las lluvias, a fin de que tomen las medidas necesarias para la protección de sus familias y de su patrimonio. En tanto, Protección Civil continuará con la evaluación de los daños para solicitar de inmediato al Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales, Fonden, los recursos que permitan resarcir los daños. 10 Noticias